El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas. María Luisa Guerrero, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Omar. Qué gusto saludarte. Pues ya lista con la información de los espectáculos esta mañana y ya en fin de semana. Ya en fin de semana. Te escuchamos. Les quiero platicar acerca de Héctor Parra, que bueno, esta situación que él está viviendo sin duda ha estado siempre en medio de la polémica. El jueves pasado hubo una audiencia donde lo exoneraron de siete cargos por abuso sexual, pero quedaba todavía pendiente el de corrupción de menores y hay una nueva audiencia programada para el próximo 18 de mayo. El jueves por la noche, la abogada de Héctor Parra, la defensa, bueno, pues decía que prácticamente iban de gane, que solamente había que esperar esto y bla, bla, bla. Por otro lado, también la abogada de Alexa Parra, que es la afectada, pues ella dijeron que no es inocente, que no ha quedado absuelto. Explicó Olivia Rubio que en una transmisión en vivo que hicieron que Héctor Parra tendría una pena de prisión al menos de diez años. Explicó que sí fue encontrado culpable de corrupción de menores y que la sentencia será dictada el próximo 18 de mayo. La verdad que ha habido muchas contradicciones. La defensa dice una cosa, ellos dicen otra cosa. Por su parte, Alexa asegura que ya va a mostrar las pruebas de la culpabilidad de su padre a través del documental. Los dos juicios de Alexa que está por lanzar próximamente y explicó que siempre tuvo fe en la justicia y que la verdad siempre sale a la luz. Vamos a escuchar algo de lo que dijo también Alexa Parra. Quisimos hacer esto por toda la desinformación que se hace por la contraparte, porque como ya explicó Lee, quedó, o sea, el delito que cometió lo metieron en corrupción de menores, que es más grave que abuso sexual. Entonces, pues el abuso sexual, digamos que se canceló y por eso están diciendo que quedó absuelto y que es inocente. No es así. De hecho, está en un delito peor del que lo están absorbiendo. A mí en estas cuestiones legales ya me están causando mucha confusión porque ellos dicen sí, prácticamente vamos de gana y los otros dicen no, no ha sido absuelto, ha sido declarado culpable. Entonces, aquí habrá que esperar el próximo 18 de mayo para ver qué sucede en esta situación. En otros temas les quiero platicar acerca de Guillermo del Toro. Bien dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra, pero Guillermo del Toro sí es profeta en México. Y por qué no decirlo, en Guadalajara, Jalisco, de donde él es originario, pues lo han propuesto para que se le distinga como hijo distinguido de Jalisco, ya que es grande el trabajo que él ha realizado y ha puesto muy en alto el nombre de nuestro país. Esto lo propuso la diputada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Rocío Aguilar. Están preparando una iniciativa para nombrar a Guillermo del Toro como hijo distinguido de Jalisco, ya que en su trayectoria internacional se le ha premiado valorando todo lo que él ha hecho como guionista, cinematográfico y productor, y que ha sido un referente sin duda para los jóvenes, además de que siempre ha apoyado también mucho a las nuevas generaciones, ha apoyado con becas, siempre ha estado impulsando a todas aquellas personas interesadas en hacer cine. Pues ojalá llegue a un acuerdo positivo esto para nombrar como hijo distinguido de Jalisco a Guillermo del Toro, que creo sería un reconocimiento bien, bien merecido. Y Alejandro Fernández estuvo en la inauguración de una escuela de música, Ecos, en el Hospicio Cabañas, ahí en Guadalajara, y los medios aprovecharon para cuestionarle si él estaría dispuesto a tener alguna colaboración con peso pluma y este género de los corridos tumbados. Escuchemos lo que dijo. Siempre les he dicho que, y más, que es regional mexicano, entonces lo que se esté dando en regional mexicano y podamos abrir puertas, como yo lo hice en su momento también para algunos cantantes, pues qué bueno, eso es un beneficio para todos. Recordemos en otros asuntos que recientemente falleció don Andrés García, y había mucha polémica porque él lo dijo de su propia voz, que sus hijos eran unos malagradecidos, que los dejaría fuera de la herencia y bla, 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 que su único heredero sería Andresito, el hijo de Margarita Portillo, su última esposa. Pues tal parece que Margarita Portillo también se está llevando sorpresas, ya que ella estaba pidiendo que ya se le diera lectura al testamento, a lo que, bueno, pues también ahí le dijeron, ¿sabe qué señora? Tenemos que esperar porque tienen que estar presentes todas las personas involucradas, y ahí están incluidas sus hijos Andrés, Leonardo y Andrea, con quienes aparentemente no tenía buena relación, pero tal parece que de último momento él decidió nuevamente ponerlos en su testamento. Habrá que esperar, sin duda habrá mucha polémica al respecto todavía en esta situación de cómo decidió Andrés García repartir sus bienes ya en la parte final de su vida. Gloria Trevi ofreció un concierto en el Coloso de Reforma, en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, y tuvo como invitada especial a Maribel Guardia, y ellas mantienen una relación de amistad muy, muy cercana. Maribel estuvo acompañada por su esposo y también por su nuera, y ahí Gloria Trevi aprovechó para enviar un mensaje y decir que ella agradecía la presencia de todos, que eran muy importantes, pero particularmente de Maribel Guardia y su familia, que ellos habían pasado un momento muy difícil, y que ella estuvo con ellos en ese momento, que fue a su casa, que le abrieron las puertas, y le permitieron compartir con ellos en ese momento tan doloroso para la familia, y le agradecía la presencia, la gente, obviamente la multitud apoyaron y se escuchó al unísono, el Maribel, Maribel, el apoyo para Maribel, que obvio, las lágrimas salieron a flote, y pues ahí estuvo presente, ella buscando de alguna manera continuar con su vida. La verdad que es sorprendente la fortaleza que muestra siempre Maribel Guardia a poco más de un mes del fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa. Les quiero contar también que Thalía, en una entrevista para Bilbo, recordó esa situación donde Raúl Velasco, en algún momento, cuando ella salía con esa blusa llena de girasoles, le dijo que como que la habían pulido, que la habían quitado lo corrientota, ¿no? Ustedes recordarán, esto se ha vuelto muy polémico, y también lo ha sacado mucho a flote ahora que, obvio, esas cosas no estarían permitidas, pero en aquel tiempo, de alguna manera, era normalizado, y así lo comentó Thalía. ¿Qué gente te regañó en público? Esa autoridad de decirle a una chica que acababa de lanzar su primer canción, su primer disco, con las estrellas en los ojos, de enfrentarse a su público. 15 años, ¿no? ¿Tenías? 17, por ahí. Y de pronto que te digan, o sea, ¿por qué te maquillas así? ¿En vivo? Eres una corriente, eres una barata, ¿por qué te maquillas así? ¿Qué horror? Y tú, así, porque estás caught in the system. Era un sistema que si ahora te pasa a alguien, tú le dices, wow, detrás de mí vienen millones, y te paras porque te paras. Definitivamente los tiempos han cambiado, y nunca, bueno, había hablado al respecto Thalía, pero qué bueno, pues, que haga esos comentarios también sobre cómo ella se sintió en ese momento, donde en aquel tiempo, obvio, no podía decir nada porque era don Raúl Velasco, ¿verdad? Eran definitivamente otros tiempos. Matuta estará presente aquí en Culiacán el próximo 20 de mayo, en el estacionamiento del Estadio de los Tomateros, en Vibra Radio, y los noticieristas tenemos boletos para ti, queremos que estés ahí presente. Es bien sencillo participar, lo que tienen que hacer es afinar la garganta y cantarme un cachito de una canción de los 80. Flans, Timbiriche, Pandora, Yuri Garibaldi, Luis Miguel, Lorenzo Antonio, la que se les ocurra. Un cachito de esa canción, y me lo van a enviar en WhatsAudio al 6676-917926, 6676-917926, y el próximo 18 de mayo, en las redes sociales de Vibra, vamos a dar a conocer a las personas ganadoras, que debo decir, son lugares muy buenos, así que no dejen pasar esta oportunidad de estar presente y cantar al ritmo de Matuta, el próximo 20 de mayo, aquí en Culiacán. Por hoy es todo en los espectáculos, yo los espero en Punto de las Nueva, la gente de Culiacán, en Vibra Kids, el programa de los niños de Sinaloa. Regreso contigo, Omar. Muchas gracias, María Luisa, muy buenos días. Buenos días. Los espectáculos en los noticieristas.